Música Se realizará el segundo foro regional de fiscalización y contabilidad de las organizaciones de la sociedad civil rumbo al futuro 2017. Las que se han capacitado, las que se han profesionalizado, las que se han certificado como procuradoras de fondos, ya están bajando mucho más recursos. A mayores recursos, mayor beneficio para sus beneficiarios, mayor impacto, mayor desarrollo. Como lo marca la ley, se entregó ante el Congreso local el cuarto informe de gobierno. Primero que nada, con lo que marca la Constitución del Estado de Yucatán, es artículo 28, entregar a esta soberanía el informe, los documentos, tanto por escrito como en digital se han entregado ahorita, contiene toda la información, todo el Estado que guarda la administración pública, los avances, los resultados. Conmemoraron el 101 aniversario del primer congreso feminista en Yucatán. También es celebrar a las mujeres que a diario, en una oficina, en una industria, en una empresa o en el hogar, contribuyen a la construcción de una ciudad pujante y de liderazgo nacional. Seis muertos y siete lesionados es el saldo entregado por las autoridades tras una balacera registrada en Playa del Carmen durante el Festival Internacional BPM.